hola amigas cómo están bienvenidas al canal de cupones y más les saluda su amiga maría y aquí les voy a dejar el circular de cbs del 26 de mayo al primero de junio del 2019 y bueno vamos a ver qué buenas ofertas nos trae cbs para esta semana primeramente le quiero dar crédito a la chica de instagram que nos comparte los previos de cbs adelantados la chica se llama early ads preview en instagram así que muchas gracias por compartir los previos y bueno vamos con la primera oferta que sería por aquí el scott y el es el scott papel de baño y para las toallitas de la cocina que estarían aquí gasta 25 y recibes 7 dólares en extra box estaría incluido el scott para el baño el scott para las toallitas de la cocina y también los kleenex a 2 x 3 dólares y de este lado tenemos una oferta de gasta 30 y recibes 10 dólares en extra box en productos como para la playa que serían hielera también los carbón para la carne asada y también algunas snacks por aquí las lights y doritos creo que esas también están incluidas este vamos con la siguiente página y vamos por aquí a checar a ver qué ofertas siguen en la siguiente página 5 dólares en extra box cuando gastas 20 dólares en los cascade y en los fibres one también estarán incluidos los clorox white piece y los clorox de spray por aquí tenemos más productos en el recuadro rojo que estarán en la oferta de gasta 30 y recibe 10 dólares en extra box incluyen las hieleritas y las bolsas las las sandalias para el agua también las sombrillas y algunos juguetes y chalecos de salvavidas para para la alberca por aquí también está el cotonel a 10 49 estará incluido en la oferta de 25 gastas 25 y te regresan 7 dólares en extra box junto con los scott y los kleenex vamos aquí con la comida para los perritos any dry or dog food o cat food compras dos y recibe tres dólares en extra box vamos por aquí con esta página a ver que aquí salen como puras snacks los gatorade a 2 x 3 50 los monster a 2 x 4 algunos cereales a 2 x 7 y 2 x 5 creo que nada que regrese extra box ni nada que esté muy llamativo vamos a ver en esta página a ver qué encontramos aquí vienen puros bueno la mayoría de cosméticos están comprada la cantidad de 12 dólares y te regresan 4 dólares en extra box en estas pinturitas para las uñas de la marca opi d creo que es esa y que vamos a estar recibiendo un cupón misterioso para las para las pinturitas de las manos de las uñas de la marca y si el cupón es misterioso y no sabemos de cuánto va a ser está entonces vamos a escanear nuestra tarjetita en la maquinita roja para ver de cuánto nos toca ese cupón citó también tenemos los cosméticos de la agro a gasta 10 y recibe 5 dólares en extra box también tenemos por aquí los milani gasta 10 y recibe 4 dólares en extra box los productos de cosméticos de la marca nix también ha comprado 2 y recibe 5 dólares en extra box physician formula gasta 15 y recibe 10 dólares en extra box de este lado tenemos como puros chocolatitos en especial compra uno y el segundo 50% algunos a 99 centavos los de la los del 2 a 2 por 7 y bueno vamos a la siguiente página por aquí tenemos los los son que los productos para cuidado de la piel del sol estarán en compra uno y el segundo el segundo 50% los de la marca copertón y estarán a comprar dos y recibe 2 dólares en extra box por aquí tenemos los nivea body wash y lotion estarán a comprar dos y recibe 5 dólares en extra box los ole gasta 30 y recibe 10 dólares en extra box y los productos de neutrogena estarán a gastar 20 y recibe 5 dólares en extra box por aquí los air springs body wash a 2 por 9 y en la compra de 2 te regresan 3 dólares en extra box el límite de esa compra es de 4 veces por tarjeta los ole body wash estarán a 2 por 11 por aquí los l'oreal ever y el vive a gastar compra 2 y recibe 5 dólares en extra box aquí los que dan shoulders y los herbalescenses gasta 20 y recibe 5 dólares en extra box por aquí tenemos los clairol los tintes para el pelo están a estarán a comprar dos y recibe 6 dólares en extra box los garnier tintes los garnier nutris y estarán a comprar dos y recibe 4 dólares en extra box por aquí los secret desodorantes compra uno y el segundo 50 por ciento al igual que los que los allspice y body wash y barso y los por aquí estarán los gilet y los venus a comprar dos y recibes 8 dólares en extra box nos indica aquí que vamos a recibir un cupón de un dólar creo que son en la semana que van a salir los del png tenemos por aquí también los chic razors y los repuestos estarán a comprar dos y recibe 10 dólares en extra box también tenemos los chic desechables a compra uno y el segundo 50 por ciento si compras la cantidad de 15 dólares te regresan 5 dólares en extra box y tenemos aquí las estas maquinitas para depilar el vello facial estarán a 19.99 y en la compra de una te regresan 5 dólares en extra box acá arriba de nuevo tenemos a los crest scope a 4.99 vamos a recibir cupón de un dólar en el png de esa semana y vamos a recibir 2 dólares en extra box en la compra de 1 el límite de esa compra es de 2 por tarjeta tenemos por aquí algunos productos de la marca crest y oral be a compra uno y recibe 3 dólares en extra box las pastas colgate vamos a van a estar a compra uno y el segundo al 50 por ciento los listerine a 1 a 5 49 y por aquí abajo tenemos algunos productos femeninos de la marca sammer's eve estarán a gasta 25 y recibe 5 dólares en extra box y bueno siguiendo aquí en la siguiente página tenemos por aquí a algunos productos de la marca sirte a compra uno y recibe 3 dólares en extra box al igual que los alegra compra uno y recibe 3 dólares en extra box esos dos son diferentes ofertas así que pueden realizar los dos también por aquí tenemos los claritín pero eso no están regresando en extra box aquí algunas vitaminas a compra uno uno y el segundo 50 por ciento y de este lado otras vitaminas estarán a 25 por ciento off del precio regular por aquí tenemos algunos nexium compra uno y recibe 5 dólares en extra box de nuevo tenemos por aquí a algunos aliv y los productos de buyer estarán a gasta 30 y recibes 10 dólares en extra box también tenemos por aquí a los johnson baby a gasta 25 y recibe 7 dólares en extra box también tenemos por aquí algunos productos para para los bebés serían las lechitas de en polvo de la marca similar y en familia gasta 40 y recibe 10 dólares en extra box por aquí también tenemos estos productos de la marca meta o melta estarán a comprar 2 y recibe 10 dólares en extra box por aquí seguimos con los productos de cosméticos cover grow comprados y recibe 5 dólares en extra box nos indica aquí que vamos a recibir un cupón misterioso en la maquinita roja así que no olviden escanear su tarjetita antes de ir a pagar estos productos para que utilicen su cupón de misterioso por aquí los l'oreal cosméticos también a gasta 15 y recibe 5 dólares en extra box al igual que los maybelline compra 2 y recibe 6 dólares en extra box los revlon gasta 12 y recibe 4 dólares en extra box por aquí también tenemos estos productos incluidos en la compra de gasta 20 y recibe 5 dólares en extra box son todos los que están en el recuadro amarillo que serían los tide a 594 y habrá cupón manufactura en el png de junio también están incluidos los pampers a 2 por 20 las crest y vamos a recibir cupón de un dólar también los pantene a 3 por 12 y habrá cupón en los periódicos del png de 3 en la compra de de 5 dólares en la compra de 3 productos de pantene también los bounty estarán incluidos en esa oferta y los charming también los tiepods estarán a 4.94 también incluidos en la oferta de gasta 20 y recibes 5 dólares en extra box también va a haber cupón de 2 dólares por aquí tenemos algunos cereales y pop tarts a 1.99 y el café en especial el de star box y el toaster a 6.99 y bueno creo que esto ha sido todo por este circular bueno creo que por aquí tenemos también los productos de la marca l'oreal facial a gasta 30 y recibe 10 dólares en extra box y bueno con eso vamos a terminar este circular creo que va a ser una buena semana para cuponear así que hay que conseguir nuestros cupones para esa semana para esa semanita estar bien preparadas con nuestros cupones del png de junio así que bueno esto ha sido todo por este vídeo y que tengan un feliz día y que dios las bendiga bye bye